40 Muchas historias, ya sea de la literatura o de la cinematografía, como que repiten esa fórmula, ¿no? Porque hay algo que nos conecta con este tipo de amor que está por encima de todo. Por encima de la lógica, por encima de la conveniencia, por encima de todo, ¿no? Yo te voy a contestar con una frase de mi personaje, que es que si te respondiese a eso tendría que matarte. No, realmente no hay ninguna historia real única que esté detrás de la trama de clanes, digamos. Que no es una historia, un biopic de personajes reales. Es una historia de ficción muy documentada en muchos casos de muchos personajes reales. Donde luego Emma, que es la productora de Vaca Films, y luego Jorge Guerrero y Cachevarría, guionista de la serie, han dado forma a todas esas historias y toda esa documentación increíble que hicieron para crear clanes. Realmente hay tantos narcos que si nos llamásemos López, también habría muchos López. Entonces, Padín igual no es tan común, pero desde luego no tiene que ver con ningunos Padines reales. De hecho, Padín creo que también en otra película de su nombre que le gusta, a Guerrica. Está también en alguna otra película, pero no, no es sobre el clan de los Padín. No, si es que hay un clan de los Padín. No, por suerte no, igual ofertas de trabajo. A ver, me han pasado cosas curiosas porque, bueno, porque al final estás allí y recuerdo en Fariña, por ejemplo, de ver a gente pedirle a Javier Rey, que es muy amigo mío, pues, oye, honra a Sito Miñanco, ¿no? Que pasan estas cosas. Que al final algunos son los malos, también son vistos como héroes y también se frivolizan mucho sobre el tema. Y, bueno, a ver, no tiene nada que ver ni el lenguaje, ni el estilo, ni la historia de Fariña y clanes. Hay puntos en común, obviamente, porque sucede en la ría, porque hay unos personajes que se dedican al narcotráfico. Y lo que sí que he podido es hablar con mucha gente que o se dedica, o se ha dedicado, o dice que se ha dedicado y ya no, pero sí que se sigue dedicando. Y también he hablado con mucha gente a la que, bueno, admiro especialmente que se dedican a la lucha contra él. El narcotráfico y que se juega en la vida y que están también en esta serie. Hay unos personajes que, además, también se cuentan sus mundos particulares e íntimos. Me parece muy interesante. Anécdotas, algunas. O sea, estar citado con alguien que me ha citado en una lancha y de repente aparece un dron y me dice, no, esto será la Guardia Civil. Ya te preparas y dices, bueno, estoy trabajando realmente. Si algún día sale una imagen, pues, mira, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo, al final, no siento que haya cruzado una línea ni moral ni legal. Es decir, sobre todo con la gente con la que ha hablado y tengo muy claro en qué lugar estoy yo. Sí, sí que hubo pruebas. Sí, hubo, hubo. Tuvimos pruebas, sí, sí. Hicimos, la primera fue separados, ¿no? Y luego ya la segunda la hicimos juntos. Sí, sí. O sea, hemos tenido que probar para... Sí, sí. Yo hice una primera prueba donde todavía no... O sea, tú estarías haciendo la tuya por tu cuenta, me imagino. Sí. Pero que no era como con ninguno de los actores que estaban viendo. Y ya como que la segunda y última ya fue... Probando. Probando con Tamar, sí. Y supongo que la química es buena porque nos han... Aquí estamos. Aquí está. No habíamos trabajado nunca juntos. Nos conocíamos, pero así como de refilón. Bueno, yo es que creo que esto es un tema tan universal, ¿no? El amor romántico que, bueno, que probablemente, pues sí, empezara con Shakespeare y Romeo y Julieta, ¿no? Creo que, bueno, sí, al final es algo muy universal que, de una manera u otra, muchas historias, ya sea de la literatura o de la cinematografía, como que repiten esa fórmula, ¿no? Porque hay algo que nos conecta con este tipo de amor que está por encima de todo. Por encima de la lógica, por encima de la conveniencia, por encima de todo, ¿no? Supongo que, pues no sé. Sí, o sea, yo creo que esta historia es un gran tema. O sea, los temas y los motores que mueven la ficción, que Enrique Echevarría lo sabe perfectamente, igual que lo sabían los griegos, que lo sabía Shakespeare. Y Shakespeare creo que es un gran, bueno, una buena referencia porque no solo por Romeo y Julieta, ¿no? Que ahí habla de este amor que sobrevive a la muerte o que supera a la familia. O sea, esto está muy bien escogido, este diseño para una historia así, de clanes, ¿no? De familias que son familias, pues igual que son familias de soprano o el padrino, ¿no? La familia del padrino, que viven en ese margen de la ley. Y creo que lo que nos interesa es que empatizas, no solo con lo que les pasa, sino con las motivaciones de esas personas. Y son personas con principios, con valores que les pueden llevar al desastre. Pero es muy interesante de jugar, ¿no? Oye, yo, a ver, yo es que soy, me siento muy, muy, siempre lo digo, súper afortunado porque he trabajado en más de tres que han sido fundamentales para mí, con personas que han sido fundamentales. No solo la primera película de La lengua de las mariposas. Pero mira, en este caso voy a elegir, yo hice una serie que se llama A vida por diante, que fue la primera serie en la que estuve en Galicia, que era sobre unas viudas, cuatro o cinco mujeres, no me acuerdo, que eran viudas de marineros. Yo hacía el hijo de uno de esos marineros. Mi padre era también Miguel de Lira, que vuelvo a ser mi padre en esta serie. Esto fue hace más de 15 años. Y era Miguel de Lira. Miguel ha sido mi padre creo que tres o cuatro veces. No he sido padre e hijo varias veces. Y esa serie me marcó, además fue con Carlos Sedes y el productor ejecutivo era Ramón Campos, con los que también hice Fariña, años después. O sea que voy a elegir, A vida por diante, como una de las series así más. Ya, yo es que no sabría qué decirte. Es como que por un lado a nivel profesional creo que, sin ir más lejos, compañeros, o sea, como que fue... Un poco clanes, compañeros. Estás encasillada. Estoy súper encasillada. Incluso si voy a quemar, que ha marcado mi carrera, es que lo primero que yo hice fue un episodico en manos a la obra. Y hay algo de eso, de fue mi enamoramiento con esta profesión ya real. Mi enamoramiento en manos a la obra. ¿Sí? De pequeño sí, sí, la veía muchísimo. Pues claro, hay algo de que para mí sí tuvo una importancia porque fue desde mi imaginario. Yo le dije a mis padres que quiero ser actriz sin saber lo que era eso luego. Pero la primera vez que yo pisé un rodaje, un set y lo viví fue una serie que era manos a la obra. Entonces, pues sí hay algo de eso, de que a mí me abrió, me enamoré profundamente de esta profesión hasta hoy, ¿no? Por ejemplo. Luego sí que he tenido pues eso, algunas que me han como dado más popularidad, pues tipo eso, compañeros, Hospital Central, Los hombres de Paco, ¿no? Como series que veía mucha gente, pero a nivel como más personal y me da mucha rabia porque es una serie que ahora mismo, por ejemplo, creo que no se puede ver, no lo sé, que se llama Limbo y que fue una experiencia brutal que rodé en Argentina y que era para Star Plus, pero ahora mismo no sé ni dónde está. Y luego El vecino, por ejemplo, El vecino que también era de Netflix, me dio mucha pena que no hicieran una tercera temporada porque es también un proyecto donde me lo pasaba tan bien rodando que, bueno, no sé si para mi carrera tuvo un impacto, pero personalmente sí. ¡Suscríbete al canal!